En México, todas las personas tienen la obligación de proteger la vida, el bienestar y la paz de las niñas, niños y adolescentes. Las personas que nos cuidan deben hacer todo lo que esté en sus manos para proteger nuestra vida y que tengamos un hogar, comida y todo lo necesario para sentirnos bien y ser felices. Así lo dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Vivir dignamente en un entorno de seguridad y bienestar es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-zipina.